hola amigos como están un saludo de nuevo el Rook coleccionista bueno el día de hoy estoy muy emocionado porque voy a hacer este review de este pack de Prince Adam y Kringer que bueno pues ha estado dando vueltas en todos lados creo que desde que se anunció ha sido uno de los packs o de las piezas más esperadas puesto que nunca hemos tenido esto en la línea al menos no así como lo están presentando nunca ha habido en realidad algo como esto y te vamos a hablar y después vamos a hablar un poquito de por qué no ha habido algo algo similar y por qué me parece que esto es algo significativo en todo lo que se ha liberado esto sale para Cartoon a fin de cuentas que como he dicho antes se está volviendo una línea bastante sólida creo que están sacando cosas bastante buenas en la línea se está volviendo una línea bastante pues representativa de lo que fue al menos la animación creo que de todas las que han sacado de la animación esta pinta para ser una de las principales porque las demás si tienen cosas muy buenas pero se han cortado o ha pasado cosas con ellas en esta ocasión me parece que estamos frente a una línea que puede dar para mucho y creo que va a dar para mucho y más que eso bueno vamos a hablar ya en materia del review vamos a empezar primero que nada por la caja la caja está muy muy bonita las ilustraciones están de primer nivel me encantó esta ilustración de adam lanzando con a las espaldas de parte del lomo de cringer está preciosa la animación mientras que lo están viendo ahí un lado esqueletor triclops y iveling están ahí sochando pero no sochando es una palabra que tiene origen maya por cierto es como que están están este espiando por así decirlo y tenemos también no solamente eso sino que varios lados están todo está ilustrado en este estilo de wraparound este estilo de demultura completa de la caja aquí tenemos al imp igual está aquí echando un ojo por otro lado tenemos una pequeña criatura que está viviendo pero lo más interesante que es la parte de atrás la parte de atrás creo yo que está muy bonita me parece que le hicieron muy bien tuvieron esta vez hay el cuidado de dejarlo completo sin ningún tipo de propaganda sin nada nada más pues el caso luego de mattel pero esto pues bien podría ser incluso para para hacer un un cuadro algo por el estilo no el acabado está muy bonito es un acabado que han usado antes que es el acabado de fondo está mate pero como si lo puedan ver en la cámara yo hago con un celular en lo que es la figura de cringer la figura de adam junto con espada tiene un recorte que está como plastificado está muy bonita la ilustración de la parte de atrás está muy muy elegante y repito vale la pena que yo que se haga algo con ella y la verdad que sería como pieza de display se vería muy muy elegante pero bueno vamos a sacar al príncipe adam y a cringer de sus presiones y vamos a ver qué tal está una nota rápida al abrir la caja vemos esta ilustración en la en la pestaña que trae para retener el producto vemos pues básicamente un preview de lo que está adentro que son los rostros los rostros de los de igual de cringer la espada muy bonita esta ilustración es igual es más un plus no es nada en realidad necesario pero que padre que hagan ese tipo de cosas con las partes que se supone que no deberían tener nada ya está todo afuera después de un poco de dificultad para sacarlo pero bueno si esto un poquito complicado vamos a revisar que tal está en cuestión de accesorios en cuestión de accesorios viene pero bien tenemos una cabeza de adam que es la cabeza sonriente la verdad está de lujo no tiene no hay desperdicio en la cabeza en la cabeza y también una espada y bueno siempre tiene que haber una espada no es de ley me gustó me gustó que fue un poco está un poco en clenque es un poco está un poco suave la espada me gustó que fuera más rígida y una cabeza adicional para cringer que es una cabeza un poco más expresiva que se puede abrir tiene tiene la boca articulada desgraciadamente la mía me parece que viene el embalaje no es el mejor pueden ver ahí unas pequeñas manchas como pueden ver viene muy 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 duro el embalaje y sacarlo cuesta mucho trabajo y creo que en el proceso se lastimó un poquitín la cabeza nada en otro mundo creo que es reparable pero pues bueno uno desearía que esas cosas no fueran así y bueno vamos a revisar primero que nada las figuras vamos a ir primero que nada con adam porque es obviamente el más sencillo de los dos no adam hay que decirlo es un repintado de himán del de cartoon eso no creo que no hay que dar explicaciones no que es lo único instinto que tiene bueno la cabeza que vamos a cambiársela la expresión es la misma que el himán que el himán de de cartoon no hay no hay variante el el este chaleco si distinto el chaleco me gustó mucho que lo pueden abrir si gustan lo pueden ver y ustedes le sacan los brazos y todo le pueden quitar el chaleco sin ningún problema pero está muy elegante y lo vuelvo a decir este mecanismo de brochas que usan ahora es mil veces mejor que usaban en el pasado pero mil veces mejor ya no se bloquea no no se va a romper en el futuro tan fácil ni nada por el estilo todo en realidad el espíritu es idéntico como pueden ver no en realidad no hay mucho cambio pero si le ponemos perdón si le ponemos la otra cabeza aquí tenemos a este es a aquí lo podemos ver con esa expresión riéndose realmente esto ya da pie a que pongas poses y todo lo que tú quieras aquí nada más hay una me hubiera gustado que trajera a lo mejor un par de puños quizá para poder posarlo más en forma pero bueno aún así pues no está mal la cabeza está inmejorable la cabeza está inmejorable hace salir a en este personaje de manera muy muy eficiente entonces a mí me parece la verdad que está muy elegantioso me encantó igual a este Adam vamos a comprarlo también con el otro con otro que tenemos en la línea y a ver cómo le va pero pues no podemos negar que la estrella hace el pastel pues es cringer y es cringer porque como dije antes pues no ha habido otro no ha habido otro así en la línea no lo ha habido no hay ninguno que se le compare por todas las cosas que tiene no tiene por el rango de movimiento por todo lo que trae la articulación las expresiones aquí en las expresiones pues hay hubo el debate no de que los ojos que no están que no están amarillos así amarillo hepatitis la verdad me parece algo menor sinceramente me parece algo muy muy pero muy menor y pues no no me parece que sea como dicen los gringos no me parece que estropee el trato no es un deal breaker como le llaman ellos de resto la figura me parece que está muy bonita no le veo la verdad mayor cosa que criticarle la pintura está muy bien aplicada por todos lados chupando el miedo que se manchó todo pero pero pues está bien aplicada la verdad lo que sé de cada quien vamos a revisar ahora en este caso a cringer vamos a revisar su articulación a ver como está primero que nada la cabeza se puede mover pueden girar para todos lados si quieren la vía viene un poquito flojita en cuestión de movimiento hacia arriba y hacia abajo no tiene mucho juego a fin de cuentas pero bueno tiene también movimiento en la base del cuello como pueden ver tiene rotación para todos lados sin ningún problema las piernas son interesantes porque cada cada par tiene un movimiento bastante 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 amplio las piernas por ejemplo se hacen así se abren hacia los lados eso me encantó ambas tienen su movimiento tenemos también que pueden rotar este puede rotar lo que se puede rotar con cuidado pero no no porque tallen si lo quiere girar todo si lo quiere girar todo se va a lastimar la figura así que gira hasta acá y esto llega como está por acá y tenemos también que trae un punto de articulación sencillo en esta primera parte vamos a llamarle codo en las patas igual trae hacia adelante hacia atrás y obviamente trae un rocker para que ustedes puedan posarlo como quieran y tenemos la parte de atrás las patas de atrás que también tienen ese mismo movimiento de sacar la pierna como pueden ver se saca y se mete está muy elegante y tienen dos puntos en los que tienen articulación sencilla que es este y este y este acá abajo también la pierna como tal y pueden posarlo como ustedes gusten entonces está bastante bien y tiene articulación en lo que podría ser su torso por así decirlo que no es mucha pero pues bueno todo ayuda la cola también está más o menos articulada la cola gira como gírenla con mucho cuidado gírenla de la base porque es una parte que está delicadita y se hace hacia adelante o arriba hacia abajo entonces aquí lo interesante es que ustedes la posen como ustedes quieran repito gírenla poco gírenla con cuidado porque esta parte está agarrada con una bisagrita nada más no se lo pueden ver allá y si ustedes lo giran de acá abajo va a ser demasiada fuerza y lo pueden terminar rompiendo entonces en este caso el cringer pues la verdad muy bonito vamos a cambiar la cabeza vamos a poner la otra cabecita hay que poner bien el cuello ahí está ya entró obviamente obviamente me parece que esta es la cabeza principal está excelente la verdad excelente y pues el rango que tiene la figura de movilidad yo creo que la hace ser muy expresiva en el sentido de que puedes hacer cosas como por ejemplo taparse los ojos ahí igual tiene sus huellitas como han traído otros en la línea por ejemplo esto así hace que se acueste hace que se siente en fin se puede se puede parar sin ningún problema vamos a ver pues si se para sin ningún problema vamos a ver si se puede parar vamos a buscar el ángulo correcto pero si se puede parar también el entonces repito lo pueden hacer en una serie de posiciones que creo que puede este como repito es muy expresiva la figura en el sentido de que la articulación es bastante buena bien pintada bien articulada bien ejecutado este cringe en realidad me parece que pues se anotó un 10 Mattel habrá muchos que no le van a querer reconocer esto pero pues hay que reconocer cuando hacen bien las cosas así como hacen mal muchos también hacen una que otra por ahí la hacen buena entonces la verdad ambos están de lujo ambos están de lujo obviamente cringe más que todos pero pero pues si creo que creo que vale la pena sinceramente el pack hasta ahorita no le veo nada malo vamos a hacer una pequeña comparación con otro Adam que ha salido y con otros y con otros no necesariamente cringers pero si los gatos que han salido en la en nuestros gatotes que han salido en esta línea tanto en esta como en otras ok aquí tenemos enfrente al primer Adam que salió en Origins que es el que vino con el Jetlet ahorita no me había fijado digo la vista te engaña hasta que no compara los colores no me había fijado lo lo guinda que es su chajeco en comparación con el rosa que trae el de la derecha que es el de cartoon que es pues obviamente mucho mucho más fiel a la animación no me había fijado eso en realidad y otra cosa que me gusta mucho es que la espada que trae este Adam el antiguo esto si me gustaría que fuera así esta espada es mucho más rígida que esta esta cosa está más trabajo doblarla entonces eso me hubiera gustado que fuera así pero bueno no es tampoco nada del otro mundo no me parece que sea ningún problema así que pues bien hasta acá y como pueden ver la diferencia posiblemente está en los rostros el jimán de la izquierda pues es este jimán el cara de viejita que a mucha gente no le gustó digo la verdad que no es una expresión muy agradable que digamos a mi me recuerda a alguien muy en particular que era el personaje de la tía de Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street no sé por qué pero tiene esa expresión así no sé una expresión muy rara una expresión poco poco jimanesca por así decirlo pero pues la odian con justa razón y me cae una espada por cierto pero bueno ahí tiene la comparación de los que han salido en esta línea no tengo no tengo otros para comprar el de el el de este está el de Club Grayskull también que es uno que gusta mucho a mi en particular no me gusta la cara de Risa que trae ese se ve un poco siniestra un poco no sé tiene algo que no me no me termina de gustar ¿no? esta cara en particular es muy eh como podría decirlo te agrada a la vez y dices tú que te transmite ese sentimiento de como de alegría que tiene en ese momento ¿no? y la otra me parece que no entonces bueno vamos a quitar esto vamos a ver ahora a los gatos bueno con un poco de trabajo aquí tenemos a unos gatos que han salido en la en la en la línea y tenemos posiblemente primero que nada al de Origins tenemos en la parte de arriba al de al de Masterverse que es un Monster y tenemos obviamente a este Cringer que es el último que ha salido y bueno platicando un poquito de ellos yo creo que una de las cosas que tiene es que este nuevo Cringer la ventaja que tiene por sobre todos es que no pretende ser nada más el Cringer lo cual es un problema para los otros dos no pretenden ser Cringer y Bailcat lo cual es muy difícil por problemas de escala uno más grande que otro en la realidad bueno en la realidad obviamente es un universo ficticio así que creo que esa es la gran ventaja que tienen y obviamente la articulación la articulación es muy buena en este Cringer y en cambio nosotros dos pues no por ejemplo el de arriba el de Master me parece un muy buen Bailcat pero un mal Cringer como Cringer está inmenso una cosa bestial y en el caso de Origins pues está medio camino me parece también es el Bailcat original como Bailcat igual bueno y como Cringer no tanto nunca me gustó mucho como Cringer entonces creo que tienen ese problema creo que aquí es más este Cringer solamente es Cringer pero eso se presta por ejemplo para que pudiéramos tener una especie como de diorama a lo mejor imagínense que hacen un diorama que sea con esto con este y pongan a este a nuevo Adam por cierto un detalle de Adam la mano que tiene Adam tiene articulación que pueden poner la mano a 45 grados de modo que puede levantar su espada y la puede levantar así hacia arriba entonces podrían poner algo así como esto digamos no solo el completo porque no aquí lo voy a poner encima podrían hacer una especie como diorama en la que ponen a este a este He-Man a este Adam perdón la parte de abajo tanto a la mano el mío si no lo pondría más o menos atrás va el Cat y el He-Man del 40 aniversario por ejemplo el de Masterverse como que está obviamente transformándose entonces creo que podría ser un set un diorama padrísimo y con el castillo de fondo con un castillo de fondo se vería excelente entonces yo creo que la verdad el set está fabuloso cerrando ya el video el set está fabuloso no le encuentro nada malo significativamente hablando malo no la verdad que no tiene muy buenas cualidades sinceramente no veo no veo nada nada malo en el bueno amigos hasta aquí mi review que más les puedo decir se anotaron un 10 con este set la verdad se anotaron un 10 rotundo creo que es indispensable tener esta pieza en la colección no solamente por tener en cartoon hay incluso yo no tengo la pieza si no la mostraría pero por ejemplo hay quien dice que este este cringer y lo he visto en videos este cringer en particular se lleva muy bien con el adam de club gray school en las caras más adecuadas entonces les puede servir también para eso si no quieren tener en cartoon y no coleccionan cartoon bueno solamente por el cringer valía la pena para que tengan sus sets y lo puedan adornar de esta manera el set está fabuloso como ya lo dije creo que todo se concentra en la expresividad de la figura de cringer que es la verdad muy posable las dos cabezas ayudan muchísimo no tiene la verdad ningún defecto significativo está nada más ya creo que siendo muy puristas lo de los ojos pero pues a mi la verdad no me molesta lo de los ojos habrá quien me moleste pues muy respetable a mi pero pues me parece que no es suficiente como para decir que el set es malo no la verdad que no a mi en particular me gusta todo sin excepción me encantó el set está fabuloso y vuelvo lo vuelvo a decir lo dije antes y lo vuelvo a decir creo que refuerza la línea cartoon como una de las mejores líneas que se han publicado hasta la fecha en 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 universo en universo de masters y creo que todavía da para más esperemos que no empiecen a regar no empiecen a hacer cosas raras con la con la línea porque pues bueno ya sabemos como se las gasta Mattel así que vamos a decir que esto es como un que vamos a decir que ok está fabuloso pero pues con cierta reserva como siempre nos queda con Mattel porque pues luego divergen de de lo que deberían hacer pero bueno amigos si lo pueden conseguir yo se los recomiendo ampliamente vale la pena cada centavo que cuesta que en realidad sinceramente no me parece tan caro me parece que el precio está más que excelente lo pueden encontrar en BBTS lo pueden encontrar en Amazon está un poco caro pero en BBTS lo pueden encontrar a muy buen precio les llega aquí por 8 dólares les llega no escuchen mentiras en otros lados que ni siquiera saben nunca han comprado en su vida en BBTS llega sin ningún problema por 8 dólares así que no escuchen mentiras se va a llegar sin ninguna bronca amigos hasta aquí mi review espero que les sirva espero que les haya gustado yo me la tiro no se enganches pedirles por favor que se suscriban al canal que les den like si les gustó el video que comenten compartan toquen la campanita para recibir notificaciones nuevas de videos bueno yo les agradezco por su tiempo y les veo pronto con más videos hasta luego amigos